Amigos, pues estuvimos también en la zona mazateca, precisamente en Nuevo Ixcatlán. Ahí, pues, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, la organización, la asociación civil, vamos a trabajar compañeros y el ayuntamiento de Playa Vicente, realizaron una gestión para tramitarle a las personas que no tienen su acta, que necesitaban renovarla o que no se habían afiliado al registro civil, les tramitaron su acta de nacimiento. Y usted dirá, bueno, pues eso es algo sencillo. Sí, pero lo que cuesta el acta, lo que cuesta el registro cuando ya es extemporáneo, que los niños están grandes, si son tres o cuatro niños. Pero bueno, usted va a escuchar el reportaje por la radio y lo va a ver en la televisión. Adelante. Comprometidos con un apoyo integral hacia el pueblo de Playa Vicente, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con el ayuntamiento y la asociación Vamos a Trabajar Compañeros, desplegaron una serie de beneficios. En recientes fechas, entregaron 300 actas de nacimientos en la comunidad de Nuevo Ixcatlán. Representando la parte municipal, estuvo el regidor Lino Gregorio Marcos, quien explicó que también pertenece a una asociación y que a través de esta se gestionó el resto de las actas. Yo tengo una organización que se llama, en dialecto se llama Guero Gimbichi, que significa en español Vamos a Trabajar Hermanos. Somos siete socios que estamos metidos en este proyecto. El presidente de esta asociación se llama Francisco Gregorio Marcos. Precisó que esta entrega de actas representa un apoyo también en lo económico. 300 actas, 240 que otorga la asociación juntamente con la CDI, y la otra parte, la 60, ahora sí que el ayuntamiento con lo que es la asociación. Durante la entrega fue el agente municipal, don Juan Oseguera González, quien agradeció a las personas que hicieron posible el apoyo. Añadió que para la gente de su comunidad fue muy importante haber recibido sus registros de nacimiento. Muchos son, no tienen bienes inmuebles, por decir así, no tienen terreno, no tienen parcela, no tienen, y ese es el problema de ellos. Son de muy escasos recursos. ¿Cuánto podría ganar una persona de las que están aquí al día? Aproximadamente 100 pesos diarios. Por su parte, uno de los beneficiados, José Luis Hidalgo Hernández, detalló el apoyo y agradeció a las personas involucradas. Tres de mis hijos y uno mío. Y esto, ¿cuánto ahorro representa para ti? Pues para mí creo que representa bastante, porque tenemos que llevar todos los hijos a Playa Vicente y pues para mí que es un buen ahorro. Ahora sí que agradezco al CDI y muchísimas gracias por todo y el ayuntamiento que nos apoyó y nos echó la mano. Por último, el regidor Lino Gregorio Marcos reiteró su interés por servir a los playavicentinos hasta el final de la administración 2011-2013. No nada más porque se termina la administración, hay que sentarse, hay que esperar. No, no, nosotros seguimos trabajando y más que nada yo en mi caso con mi asociación estoy cerrando fuerte como regidor, estoy cerrando fuerte en asociación, trabajando, dándole este beneficio a la gente. Hay más detalles de esta información porque fueron en varios lugares. Hoy les platicamos por parte del ayuntamiento, asistió a esta entrega el regidor primero Lino Gregorio Marcos. Él también forma parte de la asociación Vamos a Trabajar, compañeros, que tiene un nombre característico en el idioma chinanteco y que bueno, no me lo grabé, pero sí lo grabamos cuando él lo pronunció. Vamos a verlo. Haciendo posible un bien jurídico para la gente de la zona mazateca, el regidor Lino Gregorio Marcos, en representación del ayuntamiento de Playa Vicente y con el apoyo de la CDI, hizo posible la entrega de actas de nacimiento a habitantes de cuatro comunidades. Entregamos en Arenal Santana 100 actas, entregamos en Nuevo Jitlán 50, en Abasolo de Valle 100 actas también, un total de 450, un total de 500 actas, en total el apoyo que dimos en este caso a estas cuatro comunidades. Precisó que en el trayecto de la gestión participaron diferentes compañeros como Jenny Martínez, Julián Caballero y el antropólogo Juan Mariano Fernández, coordinador en la región de la CDI. Por nuestra parte, el ayuntamiento nos está apoyando con 60 actas, el ayuntamiento nos está apoyando con 60 actas para cumplir un total de 300 actas que le estamos entregando a este pueblo de Ixcatlán. La última entrega tuvo lugar en Nuevo Ixcatlán, en donde se vieron beneficiadas 300 personas obteniendo su registro de nacimiento completamente gratis. De aquí a ida y vuelta son 80 pesos, ida y vuelta por personas, y sale caro. Y no nada más el pasaje, sino para un refresco, para un taco, en fin, se gasta. Por su parte, don Arcadio Aguilar José dijo que resultó un gran apoyo, pues él recibió las actas también para su familia. En total son cuatro, cuatro, pues yo le agradezco el favor que ustedes están haciendo, pues es un beneficio para el pueblo, ¿no? Y doy gracias a ustedes que el favor que están haciendo. Finalmente externó su sentir don José López, señalando que el ahorro ascendió a más de 150 pesos por documento. Sería como 400 pesos, sí, porque lo sé que nosotros pagamos del pasaje, aparte si echamos un taquito de eso sería un gasto. Esta semana, como les decía, vendría, estaba programada la visita del gobernador del estado a Loma Bonita, Oaxaca. Entre las acciones que realizaría serían la entrega de unas escrituras para una colonia denominada El Caracol, a esto aquí en Loma Bonita, y también inauguraría el Mercado Vicente Guerrero, que está remodelado, nuevecito, y pues ahora sí que reubicado y toda la cosa. Esto sería una de las actividades. Y el último detalle sería la inauguración del nuevo centro de salud, que está construyéndose en la colonia Arboledas y San Antonio de Loma Bonita, Oaxaca, pero parece que hay contratiempos todavía. La base trabajadora, el sindicato, está impidiendo la inauguración, ¿y sabe por qué? Porque no está terminado correctamente. Ellos dicen que no está terminado correctamente, hay muchas fallas, y nos detallan algunos puntos en esta entrevista que le vamos a presentar y en este reportaje adelante. A pesar de que la ciudadanía ve unas instalaciones nuevas y terminadas, el personal sindicalizado del sector salud de la sección 35 Delegación Loma Bonita continúa el paro de labores. En relación a este suceso, hablaron para este medio informativo empleados de este sector. Estamos renuentes a recibir una construcción mal hecha, porque si nosotros estamos considerando que este edificio es ya definitivamente obsoleto, pues queremos una construcción, yo creo que a final de cuentas digna. Necesitamos una construcción digna a manera de que el usuario, a final de cuentas el pueblo, es el que merece realmente un servicio con calidad. Dijeron que el edificio sigue presentando anomalías. Hemos detectado últimamente que en estos días de, por ejemplo, de lluvia, ha habido alguna serie de filtraciones por el techo, se han detectado algunas anomalías en cuanto al sistema de climas, unas dichosas tarjetas que a final de cuentas no aparecían por ahí, en cuanto a la luz, sin usarse se han detectado ciertos deterioros, y es por el cual nosotros no hemos podido recibir esa construcción. En cuanto también a lo que es Comisión Federal, pues no tenemos todavía un contrato para el servicio de luz. Otra integrante de este sindicato aseguró que la ciudadanía los cuestiona acerca del por qué no han regresado a trabajar. Precisó que no depende de ellos. Desafortunadamente, para que nosotros regresemos, el gobierno tiene que entregarnos al 100, porque si estamos pidiendo un centro de salud en mejores condiciones que en la que estamos actualmente, pues creo que es obvio exigir que lo entreguen completo. Por último, ambos trabajadores del sector salud lomabonitense coincidieron que todos estos movimientos y acuerdos se toman por el bienestar de los usuarios. Asimismo, externaron que a ellos ya les urge empezar a laborar. Sinceramente, ya a nosotros nos urge ponernos a trabajar y más que nada, te vuelvo a repetir, por bienestar del pueblo de Loma Bonita, y pues esperamos que esta semana empecemos con trámites de traspaso, empezar a pasarnos expedientes, medicamentos, lo que sea necesario, pues porque ya yo creo que ya es tiempo que el pueblo ya necesita el servicio, estamos conscientes y pues nosotros también ya nos urge trabajar. Tenemos ética profesional y sabemos de que tenemos que darle la atención a la población, pero no depende de nosotros tristemente, o sea, no es de que a ver cuándo levantan su paro, sino a ver cuándo nos entregan para nosotros regresar a trabajar.